¿Qué tal amigo? Muy buenas noches. A esta hora autoridades realizan un recorrido por la autopista Gran Cacique Huaycaipuro para supervisar los trabajos de recuperación vial. Nuestra compañera Daniela Rodríguez se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Adelante. Un saludo a todos los que sintonizan a esta hora el canal de todos los venezolanos. Como pueden ver estamos en la autopista Gran Cacique Huaycaipuro, una vía sumamente importante en la ciudad capital y que específicamente la dirección este-oeste está cerrada debido a una situación que se presentó por las fuertes lluvias. Así que nosotros de inmediato conversaremos con el gobernador Héctor Rodríguez para que nos comente sobre esas soluciones inmediatas que brinda el gobierno bolivariano ante estas situaciones adversas. Así que bueno gobernador coméntanos cómo va este trabajo, un balance de cómo va el trabajo y bueno la respuesta inmediata del gobierno bolivariano. Sí, bueno, buenas noches a todo el pueblo venezolano. Estamos acá de la mano, el gobierno nacional, el gobierno regional. Bueno, ante la afectación que ha tenido la autopista producto de las intensas lluvias, el presidente Nicolás Maduro nos ha instruido a trabajar como un solo equipo para garantizar el tránsito de esta autopista de manera inmediata. En la noche de hoy vamos a estar trabajando toda la noche los equipos de manera conjunta para garantizar que durante el transcurso del día de mañana todos los habitantes que son parte de la Gran Caracas, de la Miranda Metropolitana y Caracas, pues puedan ir con tranquilidad sus trabajos. Vamos a estar trabajando toda la noche y luego de cerrar la autopista, de garantizar el paso, bueno, vamos a hacer un proceso para reforzar el drenaje que pasa por debajo de la autopista. Yo quiero garantizarle a todo el pueblo de Miranda, a todo el pueblo de Caracas, a todo el pueblo que utiliza esta autopista que no vamos a descansar, que vamos a trabajar intensamente para garantizar la tranquilidad del pueblo venezolano y que estamos trabajando de la mano el gobierno nacional, el gobierno regional. Igualmente, no solamente en este punto, sino en todo el territorio del estado Miranda, en todo el territorio nacional, bueno, muy pendiente de lo que está pasando con estas intensas lluvias. Un llamado a todo nuestro pueblo, al pueblo venezolano, a estar alerta, a estar comunicado con sus gobiernos municipales, regionales, nacionales, con todo el sistema de protección civil y la garantía de que el gobierno bolivariano va a estar trabajando en cualquier punto del territorio nacional, del territorio mirandino para proteger al pueblo. Así que durante la noche de hoy ya estamos trabajando, ya está la maquinaria, ya tenemos encendidas las plantas de asfalto, todos los insumos que se necesitan para garantizar que durante el transcurso de la mañana, pues la autopista pueda ser utilizada por el pueblo venezolano. Es importante destacar que solo uno de los canales está cerrado, que la autopista en su canal hacia Petare está en funcionamiento y eso va a permitir, pues, tenemos todo un dispositivo de seguridad para que el tránsito pueda andar correctamente y ustedes puedan acercarse a sus puestos de trabajo. Yo quisiera darle la palabra al ministro de Transporte que ha estado con nosotros inspeccionando, hemos estado en comunicación permanente con el presidente Nicolás Maduro, nos ha dado instrucciones precisas de no descansar, de hacer todo el esfuerzo y de poner todos los recursos necesarios que hagan falta para resolver el problema. Ahora conversaremos con el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velázquez de Saraguayán, para que nos comente más de cómo va la recuperación vial el día de hoy. Entonces, bueno, coméntenos más sobre eso y además cuáles son las vías alternas que puede tomar la población, bueno, para llegar a sus destinos. Bueno, efectivamente, una vez efectuado el diagnóstico con este primer levantamiento de la excavación que hicimos con maquinaria y hacer una inspección interna por el alcantarillado y motivado también a que nos encontramos en plena temporada de lluvia, no hay garantía de que podamos tener unos cinco o diez días de sequía continuo para garantizar la ejecución completa del trabajo. Vamos a proceder a cerrar, como lo bien lo indicaba nuestro gobernador del estado Miranda, a cerrar de tal manera que mañana a primera hora o en el transcurso del día ya tengamos habilitados todos los canales de comunicación. Así que hoy en el primer informe dijimos que estaban habilitados otros caminos alternos para evitar congestionar el tránsito por aquí, tal como lo es el distribuidor Santa Cecilia, que puede empalmar con la avenida Francisco de Miranda y al mismo tiempo, antes del distribuidor Altamira, tomar un desvío hacia el norte y de allí empalmar nuevamente más adelante hacia la misma autopista Gran Cacique Huaycaipuro. De tal manera que, bueno, con este primer diagnóstico que hemos realizado producto de esta excavación, vamos a reforzar la alcantarilla y vamos a determinar el tiempo prudencial para ejecutar esta obra íntegra, ya que hemos visualizado que efectivamente el sistema alcantarillado por el tiempo de uso tiene una afectación importante y nuestro presidente Nicolás Maduro ordenó que ejecutáramos la obra en un tiempo de sequía para garantizar la tranquilidad y el tiempo exacto de ejecución de la obra. Esta situación hoy la detectamos porque debajo del puente del distribuidor Altamira se acumuló un exceso de agua que no es normal, inmediatamente los vecinos reportaron. Bueno, y aquí se presentó una cuadrilla de mantenimiento, de enviar de obras públicas, de la gobernación de Miranda también, y se determinó que había esta afectación. Es por ello que nosotros estamos alertos no solamente aquí en la ciudad capitán, sino a nivel nacional. Todas las afectaciones producto de estas fuertes lluvias que se han presentado en todo el territorio nacional y donde tenemos una articulación perfecta entre el gobierno nacional y el gobierno regional para atender todas las emergencias viales que se han generado producto de las fuertes lluvias. Ahora, ministro, importante mencionar además la participación del Ministerio del Transporte y la Gestión, ya que, bueno, hace poco también se presentó una situación similar a esta en el kilómetro 1 de la Panamericana. Entonces, coméntanos más sobre cómo el Ministerio del Transporte se mantiene alerta ante cualquier situación adversa que se esté presentando. Sí, bueno, tenemos equipos de trabajo, un talento humano comprometido al 100% con la gestión gubernamental. Y a donde haya alguna afectación que de alguna forma tenga un efecto negativo en la población, allí tenemos este talento humano capacitado y motivado para atender cualquier situación. Es por ello que, así como le decía nuestro gobernador, hoy no dormimos hasta que este diagnóstico que se hizo en la autopista haya sido tapado por completo y tengamos ya la capa alfáctica rehabilitada para que mañana tengamos el libre tránsito por esta arteria vial. Excelente, escuchamos al Ministro del Pueblo Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán. De esta manera actúa el gobierno bolivariano, brindando soluciones inmediatas ante cualquier situación adversa que se esté presentando. Además, realizaba un llamado de alerta a la población para que, bueno, para que se mantuvieran pendientes de todo lo que está pasando con estas fuertes lluvias que se presentan en el país. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Así que hoy ya retornamos del paso a los estudios de Venezuela. Nada de televisión. Adelante.